qué tal mi gente dios me los bendiga primeramente que nada saludos le habla el capitán matoso los siete con otro vídeo más del especial del juego nuevo de tom clansin de divichó sí señor habíamos en el otro vídeo en el otro vídeo anterior habíamos empezado desde el principio desde la presentación del juego que nos enseñaron la verdad como fue lo que ocasionó la catástrofe que estamos presenciando aquí en este juego verdad que sigue se ilustró de una manera muy clara hay que admitir lo que esta gente pues llegaron a un objetivo de qué este pues activar agentes nombrados como de divichó para poder restaurar el sistema la situación que está ocurriendo en este juego y así es verdad que se ve se ve lindo para que sigue agradecido a la gente encargada de este juego a los que me la estuvieron ahí al tanto y en verdad que estamos bien yo estoy por lo menos yo estoy bien contento y agradecido de parte de verdad de que se presentan este tipo de juego que en verdad mi hermano está listo sí señor vamos nos quedamos en la primera parte llegamos a lo que se le dice el campamento dobson seguimos con la misión seguimos con las misiones gente vamos a ver para dónde vamos ahora conectando servidores sí señor vamos ya posición en fila de 178 y yo siento es mi madre 151 pero voy a esperar yo no puedo esperar esa cifra a los suscriptores agradecido en verdad a la gente que se han suscrito en estos en estos días esta semana verdad que mire le agradezco un montón le pido a todos que que podamos ver la llevar a cabo un verdad correr la voz de que velada este tenemos un canal que un canal tranquilo un canal familiar un canal que podamos verla disfrutarlos todo el mundo hay hay canales que en verdad que honestamente yo no me gustan y he pensado en no solamente en los mayores sino que también hay muchos niños que ven que están metidos verdad que tienen la oportunidad de meterse en un canal en youtube y y lamentablemente pues es difícil escoger un canal bueno le hago el llamado para que ustedes puedan verla correr la voz de la que esto un canal tranquilo como le había dicho un canal familiar que es lo más importante que podamos todo el mundo pues estar en confianza de que uno puede estar aquí disfrutando de todos los vídeos en este canal de alfa se vengo rico chanel su anfitrión aquí el caballero y capitán mató 207 y vamos seguimos con el especial del nuevo juego de toncrans in the division este vamos a la a la parte donde estamos en el campamento y limpiar aquí aquí este todo el mundo sabe que que este esto era la parte que nosotros jugamos del peta de la versión 1.0 si no me equivoco y también de que cambiaron que hicieron unos arreglos y formaron el beta versión punto 1.1 pelón versión 1.1 ahora sí ahora sí el juego lo mejoraron bien salvajemente de verdad que sí se ve bonito se ve más gráfico se ve más se ve bien de verdad que sí bueno llegamos al campamento dobson las memorias la gente desaparecida no se sabe o no sé si es que pasaron pues no quiero traer mucho detalle de eso una situación real es una situación sumamente triste bueno vamos a ver que tenemos aquí la wallet yo tengo 298 lo dice aquí a mi derecha abajo pero a mí por lo menos a mí no me hace falta tengo para vender negativo esto yo no lo voy a vender esto lo voy a usar sí señor lo que hay que equiparlo así que en la última misión en la última misión pudimos desbloquear la M4 que normalmente usa las operaciones tácticas de la policía bueno vamos a rebastar el celular hay otra cosa muy importante gente todo lo que estuvieron que que tienen verdad que que consiguieron el season pass muy importante vamos vamos a ver si lo si lo podemos este a ver si lo tenemos chaqueta militar hay muchos de los accesos que que nosotros pues no sé si es que hay que después vamos a entrar en argumentación en eso para estar más seguro para no meter las patas pero pero para los que compraron o adquirieron el de esto del season pass pues tiene vestimentas 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 adicionales a las que dan el juego sabes que tú consigues a través jugando ya tú las tienes este para tú la cosa y otra cosa también muy importante como todas las personas que se suscribieron a Ubisoft Club pues tienen acceso a cositas que en ese caso vamos a darle ese porque queremos seguir en el jueguito a la opción de comprar accesorios pero pero no negativo vamos al juego vamos al juego después con calma pregamos con ese susto vamos allá tenemos aquí lo mismo de siempre digo lo mismo del del beta sala de operaciones el cajón para tu guardar tus cositas si tú tienes alguna cosa que verdad en el inventario así como tal inventario reservas y extra y extra y extraído es para para sacarlo de ahí claro pero como todo lo tiene todo lo tiene tengo todo lo tengo en el inventario pues entonces pues este vamos a escanear esto muy importante para que el caballero termine agradecido va va actualizado ok bien muy importante bueno gente esto era lo que era lo que es el campamento ahora vamos a entrar a la zona a la ciudad que ha vaya vamos a slar que debe ¡Wow! Gente, yo le puedo decir una cosa rectamente y sinceramente Hay que darle gracias a Dios de que nosotros no hemos pasado por una situación como esta En verdad que sí Y esperemos que no suceda Porque en verdad esto está brutal, hermano No, no, en verdad que no sé Bueno Vamos allá, vamos allá Vamos con las misiones Estamos llegando a lo que se le dice ya a la zona Llegamos Bueno, bienvenidos al mapa en sí como tal Al juego Y mira a este civil, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vale Oh Oh Thank you Espero que no esté infectado, pero ahí vamos Bueno Vamos para el mapa Tenemos esto Encuentros Tenemos este lugar Tenemos esto Hay un par de cosas por ahí Sabemos que la base de la base de las operaciones está bajo la presencia de los criminales que han tomado a Madison Square Garden Bueno No tenemos números Y ellos no sepan que no tengan un líder Pero el JTF se está elevado de la base de la base de la base de los criminales que han estado en la base de las operaciones que han estado en la base de 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 las operaciones vamos allá con calmita por lo menos tenemos rifles desbloqueados y no vaya a ser que nos encontremos con con cualquier persona hostil en el camino ya estamos ready para eso pero mira este se cree civiles ninguno que veo dos charlatanes bueno vamos a zumbarle uno a esto ya la persona estaba muerta bendito bandolero bueno vamos allá gente seguimos con la misión otra cosa también gente que hay que estar pendiente en los alrededores porque hay un par de cositas por ahí los cajoncitos agua mochilas paquetas armamentos y cositas así así que tenemos que explorar el lugar como quien dice para uno para uno adquirir los asesores bueno llegamos a la zona vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá calmita gente esta pelota de carne con ojo que se creía bueno 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 gente como le iba diciendo antes de que empezara la misión como quien dice o este pequeño encuentro de que hay que estar pendiente a las cositas que hay por ahí alrededor que es lo que nos va agradecido chica vamos allá seguimos con la misión gente y de que sigue también este darle verdad cualquier ayudita a los civiles pues el civil te va a regalar algo como ve como vio ahí 151 whoever you are we're under an all-out assault i'm not sure how much help you screw it we'll take anything you can give us now how are you on my comps we've got your back just try not to shoot at anyone who's trying to help you over alert patching into local GTF radio channels unit 43 be advised you have incoming division agents as backup to your location about damn time you get us some help get him here right now pastor we need support on the stairs martinez move up on the flank go 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 wow 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 clear go I need to die what come on ya se fue uno ya se fue uno vamos allá vamos allá con calma ya se fue otro vamos allá con calma oh they're all going down watch at me watch at me watch at me fight take me come on kill kill oh we got him keep charging keep shooting like that oh Ya se fue uno, ya se fue uno, ¿qué falta? Se fue ese, ¡vamos allá! Vamos, 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 gente, me quedé sin balas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá, gente, vamos allá! Wow, accesorios, balas, y otra cosa hay más por aquí. Veo esto, bien, hay otra cosita por aquí. Otra cosa hay más por aquí, me lo está indicando en el mapa. Ah, esto, esto, esto. ¡Oh! ¡Agradecido! Bueno, gente, vamos a chequear algo aquí. Antes de que sigamos, tenemos un chaleco nivel 4. Vamos allá, le cambiamos esto, ya esto se puede, yo creo que vender, sí, sí. Entonces, tenemos unas rodilleras de, ¿verdad? A nivel 4. Claro que sí, sí. Muy buena, muy buena. Entonces, tenemos aquí... Entonces, tenemos aquí... El M4, a ver si podemos... El M4, a ver si podemos... Vamos a modificar, vamos a ver si esto tiene para modificar, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene nada. Ok, vamos. Entonces... Entonces, personajes... Personajes... No. Tampoco. Ah... Bolsas... Tampoco. Entonces... En las apariencias nosotros habíamos... Adquirido... Ojo... Viste... Creo que es una camisa... Un pantalo... No. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Ok, seguimos con... Entonces... Ah, una cosa que yo quería ver aquí. Si no hay otra mochila más, no. No tengo más mochila. Y... Tengo una baqueta... Nivel 3, pero... Es... Es de... Es de... ¿Verdad? Ahí dice... 9 ARM. Me imagino que será... Pues... Aquí dice... De protección. Es la cosa. Bueno, gente. Vamos a seguir con el jueguito. Sí señor. Que se está poniendo... Sumamente interesante. Vamos a ver si... No hay nada más... Desbloqueado. Bueno... No se puede... Hay que llegar hasta el nivel 5. Para poder... Desbloquear eso. Así que... Seguimos. Ya tiene... Un grip. Vamos allá. Vamos a seguir. Vamos para allá adentro. Bien. Bueno, llegamos a la zona de operaciones. Vamos a seguir. Y nos vamos a mostrar... Que los de Nueva York... Que se vuelvan a la ciudad. Nosotros de operaciones... Tenemos potencial. Pero ahora... Es un pedazo de mierda. Y no tenemos nadie... Para llegar a este lugar... Para llegar a este lugar... Vamos a tener gente... Que se sabe lo que están haciendo. Como los médicos... Hay un virologista... Que se ejecuta un hospital... En el jardín de madison. Pero toda la zona... Se ha ido a la mierda. Con ella... Podemos hacer... Nuestro hospital médicos... Sin ella... Esaac... Podemos hacer un poder... Y la intel... Que el grido nos puede dar... Tenemos un hombre... Que trabajó... Pero parece que... Que se ha ido a la parada... Sin él... Esaac... 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 Si señor... Hay mucho trabajo... Jajaja... 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 Ay señor... Que mal... Que mal... Pero está brutal... Mira... Ok... Vamos a ver si... Aquí dice... Estación de fabricación... Aquí sí... Que estaba... Jajaja... En el beta... Pues no estaba variable... No estaba... Sabes... No... No se podía usar... Vamos a ver... Que podemos hacer aquí... Ok... Nuevos diseños... A tu disposición... No se puede fabricar... Ok... No se puede fabricar... No se puede fabricar... Bueno... Bregamos con eso después... Pero si... Me interesó esta parte... Después vamos a buscar... Más especificaciones de esto... Verdad que sí... No vaya a ser que... Verdad... Cometa un error... A pesar de que... Verdad... Este... Uno quiere saber... Pero... Aquí lo importante... Verdad... Este... Lo importante es... Este... Jugar el jueguito... Llevar poquito a poco... Las cosas... Después vamos a hacer... Lo que se le dice... Un análisis completo... Del juego... De cómo se puede... Usar esto... Aquí... Allá... De las cositas... Que nos ofrece... El juego de D... De verdad que sí... Vamos... El juego de D... El juego de D... De verdad que sí... Vamos... Conectando... Ok... Ya tenemos esta parte... De la... De la... In... Tide... El juego de D... Obviamente... Ha visto mejores días... Pero si... Puedes... A continuación... De aquí... De la... 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 Tecnología... Lo único que falta... Es rescatar... A la gente... Encargada... De... 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 Ok... The security wing needs some love... And Captain Benitez... The JTF love the guy... Ok... He can mobilize them... And help us get the intel and fire power... We need to get all these hostiles off the streets... Hmm... Bueno... A ver que podemos hacer... No te preocupes. Sabes que quieres lo que estoy vendiendo. La Academia de Política. He estado en un par de semanas. Ah, esperaba hacer una venta. No hay nadie te dará un mejor negocio. Está bien, hija. Después, dame verificar aquí, gente. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Vamos a ver si podemos modificar esta arma. ¿Qué es esta arma? ¿Qué es? Nivel... 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 Esta M4... La policía es de nivel 3. Ok. Todo es de nivel 4. No... No se puede usar. Digo... Creo que sí. Vamos a hacer una pequeña prueba, gente. Ahora mismo yo quiero ponerle... Este... Una mira... Vamos a poner una mirita. Ok. Entonces vamos a ponerle... Vamos a equiparla. Ay, no. Ya me quedé sin chavos. Me quedé sin chavos. Ok, vamos allá. Tenemos una... Hey, what are you looking for? Tenemos la mirita. Vamos a equiparla. Sí señor. Ya tenemos una mirita para la M4. Bueno, vamos allá. Vamos a escanear esto. No puedo encontrar de ahí. Ok. Ya tenemos esa escaneada. Pide una información de la situación. Ya, pero ¿y qué? Si es rando y sin corazón. No hay nada que puedes hacer sobre eso. Estén positivos. Estoy muy feliz de ser tú en el campo y no yo. Pero te voy a dejar saber lo que tenemos. ¿Ok? No tengo idea de por qué el LMB está en la situación. Bueno, no voy a decir nada respecto a eso. Vamos a decir que me dijo buena suerte y vámonos. Resumiendo todo lo que me dijo. Dios mío. Bueno, vamos allá gente. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a jugar. Aquí llegó la gente lado. Hey. Bad news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here. But it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life. But it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone? So it won't mess you up when you're finally activated? Well I did that. And it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look. You need to... Yeah. Okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Well, let's run... Well, guys. Let's cover all the things. We'll be ready man. Let's go out of the days. Let's go out of here. Here we go. Let's start the security area. So that's here. This area says. Tenemos a Denton or the... Ahora vamos a tener que buscar el personal que está autorizado o que está capacitado para llevar a cabo a operar en esos lugares, en esos tres sitios. Sí señor, aquí me está indicando de los gestos, la gestión de grupo, de escoger el grupo y aquí dice puedes usar el matchmaking para encontrar un grupo en la estación de matchmaking y del mapa. Ok, está bien, esto es para identificarse con señas en el lado izquierdo como lo está ilustrando ahí la chica ahí aplaudiendo y acá pues para buscar equipos. Si me interesa, ya en este caso pues me quiero ir solo, no sé si tengo, no creo que tenga gente, no lo veo en el, en mi verdad, en los panas. Hospital de Campaña en Madison. Ok. Vamos allá. We've got a rioter takeover at Madison Square Garden. The JTF and Sarah were using the site as a field hospital, but armed hostiles swarmed in. Now they've got the med staff as hostages. We need them. Vamos allá. Especialmente Jessica Candle, the virologist who is running the place. Find her, send her to the base and clean up what's left. Ok. Bueno gente, vamos para la misión. De rescatar la... We've got a lot of hostiles inside, agents. They're holding Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Another eight. We'll hold here to cover your back. Then we'll escort the medical personnel when you've retrieved them. Bueno, vamos allá, gente. Ya esto es diferente. Ya esto no es en el juego anterior que estábamos jugando. Gratuito. Hola. Vamos a tirarle. Se fue con los panchos. Se fue con los panchos. Eso es. Tengo un agente aquí conmigo. Se unió al grupo. Buena. Vamos allá con carmita gente. Vamos allá con carmita gente. Vamos a tirar la edad. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle. Bueno gente, tenemos aquí a la enferma, eh, la doctora en problemas, vamos a allá. Espérate que vi algo, espérate perdóname, perdóname gente. No, no, esto no se puede dejar pasar. Espérate que vi algo por aquí. O es. Yo creo que es. Sí, 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 sí. Mira aquí. Perfecto. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a rebastecernos. Llenando de municiones. Tenemos gente aquí. Bueno, vamos con calma. Compañero sabe lo que está haciendo. Me fuego a los panchos. Bueno. Bueno. Adicional hostiles detectados. Recuerda ese Buena, buena, buena Bueno, vamos con calma, gente Vamos para allá, vamos para allá Vamos con calma Vamos con calma ¿Cómo que viene? Ah, vamos con calma ¿Qué? You're not going to hell like this We used to watch games there together I think it's better my folks didn't live to see any of this But then I think about all the people doing their best to keep going That's who we do this for, Agent Go get them There's another little thing in there Hey Well, we're going to go ahead, people Parece que el hombre está agerjeando allí arriba solo, sí. Vamos allá gente, vamos. Vamos a ver. Bueno. Vamos allá. 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 Me voy a distraer, vamos ya. Digo, ya lo que falta es poquito. Gracias, hermano. Wow, salvaje. Vamos a recuperar todo, gente. Una mochilita. Y otra cosa mágica por ahí. Un chaleco nuevo. Accesorios adicionales para las pistolas. ¿Qué se nos queda por ahí? El recuerdo. Y aquí a uno se le dice la vergüenza. Vámonos. Vámonos de aquí. Vamos ya, gente. Atributos principales. Oh, ok. Perfecto. Tenemos armas de fuego. Aguantes. Electrónica. El daño de armas. La salud. Ok. Ah, pues sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos ya. Vamos ya con carnita. Bueno. Alert. An agent has left your team. Verdad que he agradecido a la persona que me acompañó en este... Verdad, en este... En esta misión. Lo voy a buscar para que... Para que él vea el video de... Verdad, que se está haciendo. Él no se ha dado cuenta de eso. Pero... Para eso es esto. Para ilustrar a la gente que en verdad le gusta, le encanta. Gracias, mijo. Dale, pues chinchamos después, muchachos. I've got no idea why the LMBs have to rush the house out here. Vamos allá. Tenemos que regresar... Otra vez a la base de operaciones. Sí, señor. A ver qué nos dice nuestra querida doctora Jessica Candle. Vamos allá. Vamos allá, gente. Vamos allá, gente. Les presento a Jessica Candle. No, no. 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 Ay, perdón por eso. Bueno, por lo menos tenemos a la doctora Jessica Candle ahí, trabajando, vamos a ver, dice que tenemos algún tipo de mejoras, vamos a la computadora aquí, sí señor, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos. Vamos a la clínica un poquito más organizada, sí señor, y tenemos algo desbloqueado para nosotros, para el uso del grupo de Division, sí señor, vamos a verificar qué otra cosa hay más, se podrá, se podrá, no, no se puede, pero ya tenemos un avance, sí señor, la clínica muy importante, qué es esto aquí, bueno gente, poquito a poco gente, poquito a poco el juego está cogiendo un poco de vida, ya tenemos un 10% en la zona de la clínica, así que esperemos arreglar este desorden, me voy a caballo la firma, ay mi madre a la farmacia, está peor el que, no voy a, no voy a decir nombre, no, 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 no quiero, pero en verdad, el juego está cogiendo vida, ahora sí, poquito a poco, con calma, vamos a verificar algo, de las cosas que nosotros adquirimos en esa misión, vamos a ver, veremos, la verdad, que otra cosa hay más, oh, expandir más el, verdad, aumentar el cargador, el magazine de, verdad, el cargador de bala, de bala, a la M4, buena, muy buena, muy buena, y esto, vamos a ver, qué conseguimos aquí, mira, tenemos una pistola, verdad, 9 milímetros, la, la, 9 milímetros, modificarla, vamos a ver si podemos modificarla, no tenemos, no, no tenemos ninguna mejora para la, entonces, que otra cosa hay por aquí, mira, tenemos este, muy bueno, el chaleco, vamos a chequear aquí, miren, tenemos chaleco, ya, de protección 20, de nivel 4, ok, muy bien, muy buena, que otra cosa hay más por ahí, mochilas, y una mochilita por aquí, pero, ya tenemos dos mochilitas, de nivel, nivel 4, pero, de protección 11, podemos vender estas dos, sí señor, entonces, las paquetas, muy importante, nivel 4, de protección 10, sí señor, sí, sí, entonces, hay algo aquí que se me está quedando, que es, que es, que no sé, ok, que es, bueno, hasta ahora, no sé qué decirle, gente, no, no sé qué es lo que, no hay nada, pa de pintura, la, la única mirilla que hay es esta, una holográfica de 4, el magazine, los dos, la verdad, los dos GRS, no tengo something, no tengo supreso, bueno, gente, creo que, eso es todo, pero, podemos equipar estas, para darle más, para darle un poquito más de Podemos poner el escudo, podemos dejar la bomba pegajosa, el explosivo ese que estaba usando en la misión aquel. Pero este es bien importante, ¿verdad? Que sí, esto es para darle vida a los compañeros que están conmigo a mi alrededor y que también me puedo curarme de forma completa. Y creo que estoy entendido, si no me equivoco, o si me equivoco, mil disculpas. Estoy entendido, creo, creo, que eso se regenera, o sea, lo usas y lo vuelves a usar, ya que como es un paquete que tú tienes, que tú lo estás usando como la bomba explosiva, que usted ve que lo puede, hay que esperar que recargue completo para entonces poder usarla. Eso es muy importante, ¿verdad que sí? Para las misiones hostiles, este, hace falta eso. Y esto, muy buena. Perfecto. No creo que haya otra cosita más. Hasta ahora tenemos eso, mi gente. Vamos a ver si podemos... A ver si... Creo que estoy entendido que se puede ponerle... Supresor de... Nivel requerido, 5. Ok. No, 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 eso 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 no. Pero esto está en 315. Silenciador de rifle, Omega. Supresor. Vamos a coger este, vamos a ver. Vamos a ver si se lo podemos... Ponérselo al M4 para que coja vida. Perdón, no puedo darles una bolsa. Vamos a ver, ahora sí, vamos a chequear una cosa. Ah, ok. Perfecto. Ahora vamos a modificar... A ver si podemos... No se puede usar, ¿ve? No se puede usar Debido a que aquello Esta M4 Es nivel 3 ¿Ves? Para que estén al tanto Y estén pendientes a esto Esto es una cosa que es bien Bien ¿Cómo les digo? Cada accesorio Que usted le ponga una sola arma Es para esa arma Si ese mismo accesorio Se la pone a otra arma Automáticamente Si este rifle, por ejemplo Si yo tengo otro rifle Y este rifle tiene esa mirilla La holográfica 4 Y el grip El cargador máximo El suppressor Todo eso Si se la pongo a otra pistola Automáticamente Le elimino Todas esas Todos esos accesorios A esa arma Hay que estar pendiente a eso Gente A veces uno como que se equivoca Pero si Pasa eso Bueno vamos ahora a vender Vamos a venderle Podemos vender esta 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 Mini menos La podemos vender No Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas No me llama mucho la atención Pero las podemos vender también Entonces Espérate una cosa Una cosa Espérate Vamos a chequear Algo aquí Chaleco Bueno Estamos 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 Digo Chaleco No Esa es la mochila Perdón Vamos a chequear El chaleco Vamos a chequear El chalequito Perfecto Vamos Vamos a volver A vender Esto se puede vender Esto se puede vender Las mochilitas Se pueden vender Esto también Esto se puede vender también Esto también Esto también Esto también Perfecto Me quedo con estos dos accesorios Que se están usando Este no se va a usar Por ahora Pero Lo voy a usar Muy pronto Así que Para que no Vamos a ver Que nos tiene No hay nadie Tiene una mejor selección No hay nada Que preocuparse Vamos a ver Vamos a ver Bien Vamos a ver Bueno gente Terminamos con la misión Ya por lo menos Le 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 Dijo un lado De lo que es Lo de ventas Y vender Y cosas que tú no quieras Usarlas Las puedes ponerla En este cajoncito ¿Ves? Que esta es la reserva Esto lo usamos nosotros Bueno Creo que ya Estamos Ready to go Para la otra misión Pero eso será En el próximo video Que se va a realizar Aquí en el especial Del juego nuevo De Tom Clancy De Eddie Bicho Gente Si, 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 si Claro que si Gente Espero que ustedes Le hayan gustado Este video Pues la que si Como a mi Me encantó El juego está Sumamente Interesante Verdad Los invito A que se suscriban Aquí en el canal Agradecido A todas las visitas Bienvenidos Y les damos las gracias Aunque Verdad Que ustedes puedan Estar aquí En este canal Y a los suscriptores Mil gracias Por estar aquí Disfrutando En este canal Un saludo cordial A todo el mundo En verdad Que si Estamos contentos Y agradecidos Y nos veremos En el próximo video Aquí en el canal De Alfa Sebeco Rico Channel Le habló El Capitán Mato 207 Se me cuida Yo me los bendiga A todos Bye 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 Chau 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 Chau